Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya estoy libre Oye, eso no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que encontrar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a por ti Yo tengo que encontrar mi voz Nunca quisiste creer Que me fuera a volar Ayer mi identidad Qué gran error Hoy grito, no tengo más temor Hoy tu aluna te dice adiós De tu prisión, por fin ya estoy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Yo tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a por ti Yo tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llena de valor, hoy ya lo decidí Yo tengo que encontrar mi voz Y no Y no Y no Muchas gracias